Seguimos en la mañana de BTV y rápidamente vamos a hacer el contacto con nuestro próximo invitado. Él es Carlos Chacón, analista experto en seguridad global y director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósaga en Bogotá. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Muy bien. Carlos, gracias. Gracias por estar con nosotros. El tiempo lo tenemos limitado, pero fíjate, ya va a cumplir casi un mes de protesta en Colombia, protestas violentas en algunos casos que incluso leía yo esta mañana en el diario El Tiempo que una patrullera, hay un testimonio de que fue agredida, tocada por un grupo de manifestantes violentos y empiezo por ahí. ¿Hasta dónde vamos a esperar el mundo? ¿Hasta dónde va a esperar el cese de este conflicto? Porque entiendo incluso también que se pide la renuncia del ministro de la Defensa como entre los puntos importantes que exigen los manifestantes para terminar esta protesta que dicen ser pacíficas. Sí, no han sido pacíficas. Es lamentable efectivamente lo de la patrullera. Uno esperaría que haya una enérgica condena social y un repudio social a la violación de esta patrullera dentro de un CAI, en Cali, por parte de los vándalos. Lo que el mundo tiene que entender y tiene que visualizar de Colombia es que esto no es espontáneo. Efectivamente hay un sector social que quería manifestarse y expresarse pacíficamente, pero esas manifestaciones, en el marco de esas manifestaciones se llevaron a cabo hechos violentos, saqueos, quemas de estaciones de policía, le tiraron bombas de molotov a los policías, han habido abusos por parte de algunos miembros de la fuerza pública. Esto no es una política de Estado ni es sistemático. Desafortunadamente para entender esto hay que entender en el marco de todo lo que está viviendo Colombia desde el 2019. Esto inicia en el 2019 a la par de lo que estaba pasando en Chile y en Ecuador. Paran inicios del 2020 con la pandemia, con los encierros masivos y se reactiva por una propuesta de reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Duque y que terminó con el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo un ataque sistemático a todo el Estado colombiano por parte de distintos grupos, bloqueos masivos, hay desabastecimiento en las principales ciudades del país, no están dejando llegar el combustible, no están dejando llegar los suministros médicos para los tratamientos en los hospitales y clínicas para el tema de COVID. En fin, murió una bebé que es recién nacida en una ambulancia porque el bloqueo no dejó que la ambulancia llegara, han sido muchos los enfrentamientos entre los manifestantes y la sociedad civil, la fuerza pública ha tenido que actuar. Lo que estamos viendo aquí es que claramente Colombia está en medio de un conflicto, una guerra asimétrica de cuarta generación con unos actores internos y externos. No hay que olvidar que desde 2019 Diosdado Cabello anunció que ellos iban a traer el conflicto a Colombia y está claro que alguien está financiando desde distintos sectores, distintos grupos están financiando este tipo de actividades. Hay videos, son muchos los videos que dan cuenta de lo que le están pagando a los violentos, a los vándalos, a los que están bloqueando. Además, son muchos los reportes de inteligencia que dan cuenta de esto. El mismo presidente Lenín Moreno lo anunció. Entonces, lo que tenemos aquí y que es importante que el mundo sepa es que efectivamente había un descontento social o hay un descontento social de distinta naturaleza, porque eso también hay que decirlo. Hay unos que están descontentos por la pobreza, por los efectos de la pandemia y los encierros masivos a la economía, con un país que tiene altas cifras de informalidad y que se ha visto muy afectado. Pero, a la par de ese descontento, pues estamos viendo la instrumentalización de ese descontento social para atacar la legitimidad del Estado y lo que usted acaba de decir, pedir la renuncia del ministro de la Cúpula de las Fuerzas Militares, ya renunció el ministro de Hacienda. Carlos, ya se ha comprobado el financiamiento desde Venezuela, por ejemplo, de lo que son estas manifestaciones, darle dinero a estos manifestantes violentos. ¿Se ha comprobado eso? Y segunda pregunta, tiene que ver, ¿quién detrás de todo esto siempre hay que buscar el tema político? ¿Quién es el principal beneficiado? Aquí, frente a la primera pregunta, no tengo información, no podría decir que puntualmente ya hay evidencia. Lo cierto es que pensemos en que en Colombia actúan, además de grupos políticos que están capitalizando esto, hay redes criminales, las disidencias de las FARC, del ELN, sus milicias urbanas que están en las ciudades, que controlan territorio y que claramente las dos organizaciones directa o indirectamente tienen vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Por el otro lado, quienes están, y eso lo están investigando las autoridades, es importante decirlo, pero hay videos donde se ven muchos migrantes, no todos, por supuesto, y hay que decirlo, no se puede señalar a todos los migrantes venezolanos como que están participando en esto porque no es así. Pero hay grupos de migrantes venezolanos que están... Hay cubanos también, se vio incluso a un representante de la embajada en las manifestaciones, ¿no? Así es. Pero, pero, políticamente, claramente, Gustavo Petro es quien ha incitado esto, se podía prever que esto iba a pasar, pero él insistió en, digamos, en convocar a estas manifestaciones con el Comité del Paro. Un comité que tiene una representación que no está muy clara, porque hasta los mismos jóvenes les han dicho que el Comité del Paro no los representa, un pliego de peticiones de 108 puntos que cuesta 80 billones de pesos. Imagínense ustedes, la reforma tributaria pretendía recaudar 23 billones de pesos y el pliego del Comité del Paro cuesta 80 billones. O sea, si se quejaban porque iban a poner impuestos para financiar lo que el gobierno Duque quería dar, que era la educación a costo cero, la renta básica, incluso permanente, para más de 4 millones de familias. El Comité del Paro pretende que el Estado colombiano gaste 80 billones de pesos en un momento en el que estamos en una crisis y en un problema fiscal muy grave. Están capitalizando. Decía Álvaro Uribe ayer, en exclusiva, aquí en este canal, en el programa de Dígalo Aquí, que tarde o temprano esa reforma tiene que venir. Y le pregunto, ¿no lo supo explicar el gobierno de Iván Duque esta reforma que es necesaria? ¿Por qué todos los países del mundo han sido afectados de manera económica? Y se dice, bueno, a lo mejor no hubo una buena explicación previa, una buena campaña. Y segundo, ¿se tiene que aplicar o no? ¿O eso se va a postergar y eso va a perjudicar mucho más a la población colombiana? Por supuesto, ¿no? Tiene que haber una reforma tributaria. El tema es que efectivamente no se supo explicar desafortunadamente, no se presentó. Si usted me pregunta, esta era una reforma que no afectaba ni a los más pobres, ni a la clase media, como ha querido decir la izquierda Gustavo Petro y todos los activistas de izquierda que ustedes ven colombianos en redes sociales, que ni siquiera se leyeron la reforma tributaria, porque, por ejemplo, la reforma traía un apoyo muy importante a las familias más afectadas por la pandemia, con los que han visto agravada su situación socioeconómica, a las empresas, a los jóvenes, programas directamente que estaban pensados financiarse con esta reforma tributaria dirigidos a los jóvenes. Se necesita. Fue un problema de comunicación, fue un problema de transmitir y claramente también un sector político que hay que decirlo con toda claridad, mezquino, que se aprovechó de esa desinformación. Desinformación, pues obviamente también que está en el centro de este conflicto y hay que decirlo claramente desde Venezuela y los aliados de Venezuela han contribuido. Ustedes lo saben, desde 2019 está identificado. El Center for Security and Free Society da cuenta de cómo se están instrumentalizando el ciberespacio para replicar mensajes que desinforman a la ciudadanía y lo que vemos es un montón de gente indignada que no saben ni por qué está indignada. Así es. Si aplicamos esta lógica, si vemos la devastación, vemos los abusos, obviamente ha habido abuso por parte de las autoridades, pues eso ocurre en cualquier parte del mundo, pero no es una política de Estado como usted lo aclaró, pero si vemos que ha habido devastación, que hay gente, hay supermercados de gente de propiedad privada que han sido saqueadas, propiedades del Estado también incendiadas. Si vemos esto y detrás de esto está Petro, pero Petro también vemos que las encuestas van liderando las intenciones de voto, entonces uno dice, bueno, si el colombiano que ve esta situación, que rechace en su mayoría esta situación, ¿cómo puede darle la intención de voto en su mayoría a Gustavo Petro? Pues, primero porque las encuestas, ustedes muy bien lo saben, no precisamente se terminan reflejando el día de las elecciones, eso hay que decirlo, que si fuera por encuestas, pues Petro sería presidente hace mucho tiempo, igual que por las redes sociales. Claro, es el candidato que ha mantenido una permanente campaña de oposición al gobierno del presidente Duque, y por el otro lado, pues son candidatos que muchos ni siquiera han anunciado o han dado claras muestras de aceptar ser precandidatos presidenciales. Y por supuesto, pues en medio de todo lo que está pasando, unos partidos políticos que han dejado solo al gobierno, que no están defendiendo la institucionalidad, que se han prestado incluso y se prestaron para esto, la reforma debía hundirse o debía mejorarse en el Congreso. La reforma a la salud debía debatirse a profundidad en el Congreso, pero lo que estamos viendo es que unos partidos políticos también que están legitimando las vías de hecho, que no están defendiendo la institucionalidad. Y estos son de varios espectros políticos, no solamente de izquierda. Carlos, la designación de Marta Lucía Ramírez como canciller, además de seguir ocupando el puesto de la vicepresidencia, ¿qué esperan? ¿Qué esperan los colombianos con eso? ¿Cuál es ese movimiento? ¿Cómo podemos leer ese movimiento del presidente Duque? Pues yo creo que el presidente reconoce que es importantísimo acercarse rápidamente a la comunidad internacional a contar lo que está pasando. Ustedes vieron cómo casi que a los pocos días de empezar la protesta ya distintos congresistas de los Estados Unidos, de la Unión Europea, parlamentarios de la Unión Europea, eurodiputados, las Naciones Unidas, los relatores de derechos humanos, todo el mundo casi que con el mismo libreto y el mismo guión repetían que en Colombia el presidente Duque estaba violentando los derechos humanos como parte de una política de represión y hay incluso quienes han llegado a compararlo con el régimen de Nicolás Maduro, cuando quienes no han vivido lo que han vivido los venezolanos saben que eso, digamos, quienes no lo han vivido lo repiten como loros, pero quienes lo han vivido saben que hay una enorme diferencia y es que aquí la gente puede manifestarse pacíficamente, pero claramente cuando hay actos de vandalismo la fuerza pública ha tenido que responder. ¿Qué se espera? Que la doctora Marta Lucía pues transmita eso a la comunidad internacional, que la doctora Marta Lucía haga una campaña para claramente acercarse a distintos actores de la comunidad internacional y ponga en contexto lo que está pasando en el país. Y de cara, y bueno, hago una acotación porque incluso lo que tú acabas de decir, porque cuando se empezó este conflicto se hablaba solo de los abusos de algunos funcionarios policiales, incluso se llegó a pedir que no se le siguieran aportando recursos a los cuerpos de seguridad de Colombia justamente para disminuirlo en su capacidad de reacción ante estas manifestaciones. Pero te pregunto de cara a Venezuela, el ser canciller Marta Lucía Ramos, ¿Ramírez cambia en algo la política que venía el presidente Iván Duque? No, para nada. ¿Se fortalece? Yo creo que sí, yo creo que Marta Lucía Ramírez es una mujer que ha estado en cargos de gobierno muy importante, que tiene el mensaje claro de este gobierno. Creo que es una oportunidad para que el gobierno mejore su política exterior y frente a Venezuela está clara la posición de Marta Lucía Ramírez. Yo creo que ha sido histórica la posición de ella en contra del régimen de Nicolás Maduro, de pedir libertad y democracia para el pueblo de Venezuela. Entonces, en eso no va a haber un gran cambio en la política exterior. Lo que creemos es que, o lo que se espera es que la doctora Marta Lucía, la nueva canciller, pues sea mucho más activa y tome la iniciativa ante la comunidad internacional para contar realmente qué nos está pasando en Colombia en este momento, que estamos siendo atacados por distintos actores, internos, externos, estatales y convencionales y no convencionales, etcétera, porque la comunidad internacional tiene que saberlo. Esto no es una represión sistemática del Estado colombiano contra manifestantes pacíficos. Hay dos puntos que antes de terminar la entrevista, y que el tiempo ya se nos vino encima, el tema de reapertura de la frontera que anuncian las autoridades del norte de Santander a partir del 1 de junio, cómo lo evalúas, y lo quiero dejar por último, pero no menos importante, el tema de Jesús Santrich. Bueno, lo importante, lo primero es que claramente, pues las políticas de cerrar fronteras, digamos, pueden tener muy buenas intenciones, pero tienden a ser muy poco efectivas, además de una frontera tan porosa como la que tenemos nosotros con Venezuela. Entonces, pues básicamente hacerlo por los canales y los lugares habilitados para eso permite un mayor control. La verdad, el tiempo que cierren la frontera la gente no va a dejar de venir y las dinámicas transfronterizas no van a parar. Todo lo contrario, se agudizan y se agrada mucho más las situaciones humanitarias. Lo de Santrich, pues efectivamente hay un gran nivel de desinformación siempre en esto. Si es cierto lo que sucedió, que fue parte de, como lo han informado varias autoridades, fue parte de un grupo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que quiso cobrar la recompensa y lo hizo. Lo que esto demuestra es que las FARC están en un momento muy complicado porque ellos juraron que la alianza con Nicolás Maduro les garantizaba no solamente un santuario, que lo han tenido históricamente desde Chávez, sino que iban a ser básicamente intocables en Venezuela. Lo que se están empezando a dar cuenta es que están siendo funcionales. Y el gran problema con estos grupos criminales siempre va a ser este. Es que usted, desde la legalidad, siempre las controversias se solucionan por la vía pacífica, por la vía jurisdiccional. Ustedes de los grupos criminales y en medio del narcotráfico y de las economías ilícitas, siempre la resolución de conflictos va a ser haciendo uso de la violencia, uso de la fuerza. Ahora, yo frente a este tipo de noticias siempre considero que es importante ser cautos, esperar precisamente a tener la mayor información, porque acuérdense que el régimen de Maduro y las FARC son expertos en la desinformación, son expertos en soltar la información para instrumentalizarla. Entonces, es un llamado que esperemos a que haya un poco más de tiempo. Todo el mundo quiere que rápidamente haya una gran cantidad de análisis, pero hay que esperar porque no sabemos efectivamente qué fue lo que pasó. Está claro que dentro de las disidencias de las FARC hay enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, un grupo de ellos con las fuerzas y otro con Segunda Marquetalia. Hay que esperar si esto es un tema de control territorial. Hay que esperar. O si efectivamente es un mensaje o un intento del régimen también por demostrarse que ellos están combatiendo a Segunda Marquetalia. Tenemos, insisto, que ser prudentes. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por tu aporte. Bueno, y qué lástima que Colombia no pudo organizar el tema de la Copa América. Será para una próxima oportunidad. Desafortunadamente así es. Muchas familias se van a quedar sin ese sustento. Sí, correctamente. No es solamente el espectáculo, sino es lo que hay detrás de ese espectáculo. Gracias, Carlos, una vez más por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Feliz día. Y nosotros ya a esta hora tenemos que despedirnos. Por mi parte, en la regacía, pues les digo como siempre que de la mano de Dios que la salud y el éxito los arrope hoy y siempre. Ya el lunes estará de nuevo aquí en su programa. Carlos Acosta. Que pasen un feliz fin de semana. Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies. En gran pollo me tomo un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo como a laquita yo le pongo nata y el caso también. ¿Por qué estamos cantando esta canción tan repetidas veces para que se la aprenda? Porque a partir de la semana que viene, si usted me canta esta canción por teléfono, así rapidito. Gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies. Usted se va a ganar una tarjeta de regalo de consumo en gran pollo. Como usted no llama por teléfono, canta la canción, usted se lleva la tarjeta y disfruta del pollo en braza como si se lo estuviera comiendo en Betijoque, como si se lo estuviera comiendo en Isnotú, como si se lo estuviera comiendo en El Espinal o en Jadacaquiva. ¿Dónde queda eso en Venezuela? Porque gran pollo tiene para usted el más puro sabor a Venezuela. Venga gran pollo y disfruta de la gastronomía venezolana, de la atención de nuestra gente, del distanciamiento y las medidas de bioseguridad, pero sobre todo de ese ambiente a Venezuela que solo tiene gran pollo. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Este programa fue presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran pollo Gran pollo te espera con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología al servicio de la protección de su salud Tanto vital, tan vital como necesario Oficina de Inmigración de la abogada María Trina Burgos EBTV Store Tu tienda online de EBTV para ti Música 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 CC por Antarctica Films Argentina